lo que la gente cuenta. En este camino todos los días se pasea lo sobrenatural. Es el camino de los pinos. Y lo que ocurre ahí es lo que la gente cuenta. En realidad tenemos pocos pacientes, doctora. Y la mayoría son muy tranquilos. Tal vez sea suerte porque, pues, casi no tenemos internos agresivos. ¿Y él? Ah, él se llama Alfredo. ¿Y qué tiene? Es una larga historia, doctora. Solo puede ser tratado por hombres. No soporta la presencia de las mujeres. ¿Pero por qué está así? No pueden tratarlo de esa forma. Hágame caso y déjelo. ¿No ve que no tiene remedio? Se lo advierto, doctora. ¿Por qué tiene los ojos penos? Tranquilo, tranquilo. Están en todas partes. Están en todas partes. No, no voy a hablar de él. No, no, no. ¿Qué tienes? Cuéntame. Están en todas partes. Están en todas partes. Están en todas partes. Por el camino de los pinos. Por el camino de los pinos. Están en todas partes. No, no, de madera, no. Para que la puerta sea de madera y mejor el techo sea de techo. Y le vamos a poner una chimenea chiquita. A ver, a ver, a ver. ¿Y tú cómo sabes tantas cosas, eh? Pues porque nada más tengo que cerrar los ojos y lo veo. Estás helada. ¿No tienes frío? Poquito. Oye, mejor llevamos, ¿no? Para que no vayas a llegar tarde. Te voy a tu casa. No, 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 no. Mejor tú ya vete que te van a hechazar. ¿Nos vemos mañana? Oye, no te vayas a ir por el camino de los pinos. ¿Qué me pudo pasar? Alfredo, no quiero quedarme angustiado. Ay, pero si no me va a pasar nada. Por favor. ¿Qué te cuesta? Pues es un atajo nada más y no voy a tener que dar una vuelta a eso o te voy a llegar tardísimo a mi casa. Además, ya me he ido muchísimas veces por ahí. Sí, pero nunca te habías ido tan tarde. Y... Ay, pues ya sabes lo que dicen que pasa el atardecer, ¿eh? Gaby, son cuentos de niños. ¿En serio? Bueno, entonces, si... si me convierto en fantasma, voy a venir todas las noches a arte, a ver eso sí, a hacerle cosquillas. Ya no digas esas cosas. ¿No, Mariana? Cuídate. Ajá. Ajá. Oye. ¿Qué? Te amo. Te amo. Yo más. ¡Gracias! 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 ¿Vas a ayudarte? Si no quieres, no. Yo puedo sola. No, no, perdóname. Lo que pasa es que... A ver. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasó? No, nada. Es una larga historia. ¿Estás bien? Si quieres te llevo al doctor para que te revise, para ver si... No, no, no tiene caso. A ver, perdón. ¡Ay! Perdón, perdón, no quise lastimarte. ¿Me dejas por tu herida? ¿Estás seguro? Sí, ¿verdad? ¿Verdad qué? No, es eso. ¿Eso qué? ¿De qué hablas? ¿Y... cómo te llamas? Alfredo. ¿Y tú? Yo soy Lucía. ¿De dónde vienes? No te había visto por aquí. Y... voy a mi casa y... vengo de... ¿De ver a tu novia? No. ¿Cómo crees? ¿No tienes novia? No. ¿Y tú? Tampoco. Hace mucho que no. ¡Sarco! Toma estas flores amarillas. Guárdalas debajo de tu almohada. Así soñarás conmigo hoy. ¿Lo prometes? Te lo prometo. ¡Sarco! ¡Shh! ¿Qué perro tan bravo? Pues no sé qué le pasa porque normalmente es súper manso. ¿Y... vive solo? Con mi padrina. Mejor me voy. Oye, no, pero espérate. ¿Dónde vives? ¿Nos vamos a volver a ver? ¿Nos vamos a volver a ver? Padrino, ¿qué estás haciendo, hombre? Me espantó. No, es que esa sí tendrá la conciencia. Y cierre esa puerta que se dejó venir un frío muy fuerte. ¿Cuál frío, hombre? Si ya está, tengo calor. ¿Qué calor? ¿Calor? Sí. ¿No estará usted enfermo? ¿Cómo cree? Padrino, ¿qué está haciendo? Déjeme ver. Yo creo que está enfermo. Ya le dije que no me gusta que me trate como niño. Si sus papás estuvieran vivos, me matarían si usted se me enfermara. Voy a cerrar la puerta. y vaya a comprar un poco de sal de grano para echarlo alrededor de la casa y también unas velas para asustar a las ánimas. Padrino, usted con sus cosas, de verdad. No me rezongue y haga lo que le digo. Ay... 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 Ay! Ay... Ay... Alfredo, ¿qué te pasó? ¿Por qué llegas hasta ahorita? Perdón, perdón, ya. Estaba ocupado. ¿Ocupado? ¿Si no me crees? Ah, encima de todo te enojas. Llegas más de una hora tarde y te enojas. Gaby, lo que pasa es que siempre me quieres hacer sentir culpable. ¿Culpable de qué? ¿Sabes qué? Así soy. Si no te gusta como soy, pues ya, a volar. Se acabó. Alfredo, ¿qué me quieres decir? Pues eso. A ver, mírame y dime lo que me tengas que decir. ¿Me estás diciendo que quieres cortar y terminar con todo? ¿Por qué? Yo no te estoy diciendo eso. Eso es lo que tú estás diciendo. Lo que pasa es que siempre es lo mismo, Gaby. Siempre es lo mismo. Alfredo, ¿qué te pasó? Dime, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me estás haciendo esto a mí? ¿Eh? Yo no te estoy haciendo nada. ¿Sabes qué? Me tengo que ir. ¿Qué? ¿Qué hay que hacer? Oye, ¿acabas de llegar? ¡Alfredo! ¿Por qué lo hice? ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? Tienes que desahogarte para que podamos ayudarte. Es que Gaby está enamorada de mí. Gaby, Gaby estaba enamorada de mí, pero... Es que Lucía se ve tan bonita. Se ve hermosa con su vestido blanco. Ese animal no me quiere. No sé qué le pasa. Seguramente es porque ya está vieja. No te preocupes, bebé. Todavía no te cicatricen. Me tengo que ir. Oye, no, pero espérate, te acompaño. No, pero es que te quiero presentar a mi... A mi padrino. ¡Shh! ¡Sarco! ¡Ya! ¿Y a ese qué le pasa? Pues anda muy raro. ¿Quién era esa muchacha? Se llama Lucía. No la conocía. ¿Vive por aquí? ¿Por allá? No sé. ¿Y Gaby? Bien. En su casa, creo. Hijo, mande de condenado. Padrino, ya dejé de decirme lo que tengo que hacer. Ya le dije que ya no soy un niño. No le vaya a hacer daño a esa muchachita, a Gaby. Ella lo quiere bien. Que ya no me diga lo que tengo que hacer, padrino. Además, usted no es mi papá para que me ande educando. No. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Sarco! 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 ¡Sarco, la comida! ¡Sarco! ¡Sarco! ¿Qué pasó? ¡Sarco! 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 Perdónenme que se lo diga, pero yo sé que no soy su padre, pero debería hablar con ella antes de que sea demasiado tarde. Y no se vaya por el camino de los pinos. Ya sabe lo que se dice. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es lo mejor para los dos, Gaby? Lo vas a entender con el tiempo. ¿Es por otra mujer? ¿Quién te dijo eso? Ah, entonces sí es cierto. ¿Sabes qué? Ya no hay nada que hacer. Mejor me voy. ¡Alfredo! ¿Qué te pasa? ¡No me pasa! ¡Tú no eres así! ¡Así soy! ¡Así soy! Siempre he sido así. ¡No te vayas, Alfredo! ¡Por favor! ¡Alfredo! He penado, muchacho, que se le habrá metido a la cabeza. Por favor, protégelo y cuídalo. Que no haga ninguna tontería. Que también protege y cuida a Gabriela, su novia. Que ella no ha hecho nada malo. Que no es... ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Tengo algo que decirte. Me espantaste. ¿Estás enojado? Sí, pero no contigo. Tengo algo que decirte. Estoy enamorada de ti. Quiero estar siempre a tu lado. Yo también. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Tus flores amarillas. ¿Ya ves? Sí, funcionan. ¿Estás acordado de mí? ¿Qué pasa? Nada, es que estoy preocupado por Gaby porque todo está haciendo muy rápido y... No te preocupes. Gaby ya no nos va a separar. No te preocupes. No, no, no. ¿Tú eres Gaby? Por favor, déjame ir. Solo te quiero contar una historia. No, 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 no. Pero ¿estás seguro? ¿Estás seguro que eso se siente? No, 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 no me toque. No, 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 no me toque. La puedo sentir. ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! Por favor, cuéntanos qué más sucedió. Hijo, tenemos que hablar. ¿De qué? Es importante. Se trata de esa mujer con la que anda viendo. No, 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 no tenemos nada de que hablar. Sí, es importante. Antes de que sea demasiado tarde. ¿Me puede dar permiso, por favor, que tengo mucha leña? No, 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 eso no es importante. ¿Dónde la conoció? La conocí en un rancho que está saliendo del pueblo. Está, está yendo hacia... Eso no es verdad. La conoció en el camino de los pinos, ¿verdad? ¿A dónde quiere llegar con todo esto, eh? Se trata de la mujer de la leyenda. ¡Esas son tonterías! ¡Esos son cuentos de niños! ¡Está loco! ¡No! Es peligrosa. Dicen que hace tiempo estuvo comprometida. Solo en él pensaba y a él únicamente deseaba entregarle su vida. Hasta que recibió una carta donde aquel hombre deshacía el matrimonio y la abandonaba. La joven le enloqueció. Desde ese día dejó de comer y nada más le importó. Tomó su vestido de novia y lo llevó al campo para quemarlo. Justo en el camino de los pinos, que era el lugar donde conoció al muchacho. Allí pasaba todo el tiempo, viendo la mancha que había dejado el fuego. Y se dice que justo ahí enterró los restos del vestido. Hasta que una tarde se quitó la vida. Cortó con un cuchillo sus muñecas hasta desangrarlo. Algunos dicen que murió esa hora. Otros dicen que a esa hora conoció a su novio. La cuestión es que desaparecen todos los atardeceres para buscar a un hombre a quien seducir. Y lo encontró a usted. No, no puede ser ella. Alfredo, hijo, míreme. ¿Qué no ve cómo lo ha cambiado? Yo no he cambiado nada. Yo sigo siendo el mismo. Y dígame una cosa. ¿Ha ido usted a su casa? ¿Sabe dónde vive? No, ¿verdad? ¿Y esa mujer le ha dado algo así como un té? ¿Algo para comer o algo para beber? Me dio unas flores para que las pusiera debajo de mi almohada. ¿Qué está haciendo? ¿Pero no estás? Sí. ¿Le prometiste amor? Entonces ya es tarde. Se dice que quien lo hace ya no puede deshacerse de ella. ¿Y si eso es cierto, qué podemos hacer? No se sabe. Las ánimas quieren venganza o quieren ser escuchadas. Y olvidan incluso que están muertas. Si tuviéramos algo que le hubiera importado, algo que le hubiera pertenecido, tal vez podríamos hacer algo. Gaby, ya me había dicho también. Sí, Gaby. Gaby la mandó a su casa. ¿La vio? Sí, estaba preocupado. ¿Se fue sola? Sí, estaba preocupado por ti. ¡Alfredo! 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 No. ¿Qué tienes? Te veo raro. ¿Te sientes bien? ¿Por qué hiciste eso? ¿Que ya no te gusta que te toque? Perdóname. Es que tengo prisa, me tengo que ir. ¿A dónde vas? Dijiste que siempre íbamos a estar juntos. Hicimos un pacto y me lo prometiste. Sí, claro. Me tengo que ir. ¿Adrino? ¿Adrino? Ella mató todo lo que tenía. Mató todo lo que amaba. Yo, yo, yo trato de escapar, trato de irme, trato de irme, pero ella está siempre en el día, en la noche, en mis sueños, en las paredes. Ya pasó, ya pasó. ¡No! ¡No! Ella está en todos lados. ¡No! ¡No! ¿Dónde estabas? Te extrañé. Tenía cosas que hacer. Ven. Vamos a la cama. ¿Sí? Vamos. 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 Espero que tengas razón, padrino. Si tuviéramos algo que le hubiera importado, a lo mejor podríamos hacer algo. Vamos. ¿Qué estás haciendo? ¿Un círculo de sal? Tú los montaste. ¡Lárgate! ¡Lárgate a donde perteneces! ¡Imbécil! ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Siempre vamos a estar juntos. ¡Mentiste! ¡Mentiste! ¡Me l'estimaste! No, me l'estimaste! Pero entonces ya lo lograste, ya la venciste. No logré nada. Estoy condenado. Le pido que guarde silencio, por favor. Hace más de un año que pasó. A veces la mente nos juega a trupos. ¿Cómo sabes si es verdad? No sé. No sé. ¿Nos puede dejar solos? No puedo dejarla sola. Le pido que se vaya. No. Váyase. Alfredo, ¿hace cuánto tiempo que no abres los ojos? Mucho. Confía en mí. Vas a estar bien. Voy a quitar las membras. No, por favor. Por favor. Tranquilo. Por favor, no. Tranquilo. Tranquilo. No quiero hacerlo. Aunque tu historia sea verdad. Ya ha pasado mucho tiempo. Y no vale la pena seguir sufriendo por eso. Abre tus ojos. ¿Ves? Todo está bien. Aquí estoy. ¿Ya ves? Te dije que no pasaba nada. Voy por un vaso con agua. No. No. Alfredo desafió las voces que le advertían sobre el camino de los pinos. Hoy, desearía jamás haber dirigido sus pasos por ese camino. Mientras tanto, Lucía espera pacientemente por otro que se atreva a caminar por ahí. Por otro que cumpla su promesa de amor. O al menos eso es lo que la gente cuenta. No. Gracias por ver el video.